Sí, a esta hora, Juan Carlos, vamos a escuchar palabras del Vicepresidente Sectorial para Seguridad, Sobrenía Política y Paz y Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien ofrece detalles sobre la Operación República Asamblea Nacional Constituyente 2017. Escuchamos. Bueno, muy buenos días, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, compatriotas. Gracias. Les hablamos desde aquí, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Hemos estado conversando durante la mañana, afinando detalles sobre el próximo proceso electoral que tendrá lugar en menos de 72 horas en todo el territorio nacional. Nos acompaña la Presidenta del Poder Electoral, la doctora, rectora, Divisay Lucena. Me acompaña también el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol Torres. Y me acompaña un protagonista principal en este evento, que es el señor alunirante en jefe, Remigio Ceballo Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos venido conversando todos estos días, esta mañana nos tomamos un tiempo suficiente para afinar, afinar todos los procesos, todos los subprocesos. Hemos venido observando cómo se han cubierto todos los eventos de acuerdo al cronograma que el Consejo Nacional Electoral ha fijado para estos comicios. Ha sido un proceso hasta ahora impecable, impecable. Y hemos querido venir a ofrecer información a todo el pueblo de Venezuela, a quien saludo desde aquí, sobre el proceso electoral propiamente dicho, los próximos comicios que van a tener lugar el próximo 30 de julio, domingo 30 de julio, próximo domingo. Yo quiero comenzar, antes de dar inicio a este intercambio de información que vamos a tener, esta conversación con el pueblo de Venezuela, fijar posición, fijar posición en cuanto a las sanciones arbitrarias, extraterritoriales, ilegales, ingerencistas, esas pretendidas sanciones que el imperio norteamericano, haciendo gala de su postura de jueces del mundo, de pretender de ser jueces del mundo, los policías del mundo, el hegemón del mundo, ha querido imponer sobre funcionarios, compañeros de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Estado venezolano. Yo, en mi condición de ciudadano primero, pero también en mi condición de ministro del Poder Popular para la Defensa, rechazo categóricamente esta intromisión, esta burla, este atropello a la soberanía venezolana. Porque no se trata de nombres y apellidos, ni de cargos, se tratan de venezolanos y venezolanas. Yo, como ciudadano venezolano, rechazo en toda su extensión y con toda la fuerza que un imperio venga a pretender imponer alguna medida, estas llamadas sanciones a venezolanos y a venezolanas. Cualquiera sea su signo político, cualquiera sea su condición ideológica, su condición política, social, económica, cualquiera sea la condición, rechazo como venezolano la pretensión de estos señores imperialistas de imponer sanciones a los venezolanos. Lamentablemente, hay que decirlo, no es la postura de un sector minoritario, gracias a Dios, porque yo estoy seguro que el pueblo de Venezuela, conociendo su condición de dignidad, rechaza todo esto. Pero lamentablemente hay un sector minoritario que no solamente aplaude esto, sino que invoca sanciones, invoca las sanciones contra nuestro pueblo, contra nuestra nación, contra nuestro gentilicio, contra nuestro Estado venezolano, contra nuestro país, contra nuestra nación. Es un asunto que debemos rechazar todos los venezolanos. No nos gusta. Desde el 5 de julio de 1811, cuando la mayoría del Congreso levantó la mano, la grandísima mayoría del Congreso levantó la mano y gritó independencia absoluta, desde ese mismo momento nosotros asumimos la condición antiimperial. Es un carácter irrevocable que tenemos los venezolanos y las venezolanas. No nos gustan los tutelajes. No nos gustan estar siendo dirigidos, manipulados, en el mejor de los casos, porque en el peor es como ha sido, ha sucedido en parte del siglo XX, como extrajeron, explotaron al pueblo de Venezuela, sus riquezas, se las llevaron todas con la anuencia de, bueno, la clase política, la oligarquía que gobernaba este país. Entonces, como venezolano, rechazo, categóricamente esas sanciones y me solidarizo con todos los compatriotas, hombres y mujeres del Estado venezolano que han querido ser o que pretenden ser sancionados con unas leyes totalmente ilegales, extraterritoriales, que violan lo fundamental del derecho internacional. Aquí tengo a la doctora, rectora Tibisay Lucena, con quien me solidarizo como persona y como ministro. Y con el compañero Néstor Reverol también, por hablar de los que están presentes. Pero nos solidarizamos con todos ellos y les ratificamos todo nuestro apoyo moral, toda nuestra disposición para defenderlos a ellos y a cualquier venezolano, repito, sin distinción de signo político o de cualquier tipo. Porque es un venezolano. Cuando se meten con un venezolano, una venezolana, se están metiendo con todos los venezolanos. Cuando se meten con Venezuela, bueno, se están metiendo con todo un pueblo. Y no es cualquier pueblo, son los hijos y las hijas de Bolívar. Entonces, quería fijar posición con relación con relación a estas pretensiones groseras, injerencistas del Imperio Norteamericano. Señores imperialistas, no es la forma en pleno siglo XXI de construir relaciones de respeto mutuo, de convivencia en la comunidad internacional. No es la forma. Estamos en pleno siglo XXI nosotros clamamos, pedimos desde aquí, desde la tierra de Bolívar, que se entienda esto y que los países que le hacen el juego al poder imperial por cualquiera o cualquiera sean las causas o sus intereses, entiendan que el mundo está direccionado hoy en día a construir relaciones de respeto. cualquiera sean las posiciones políticas e ideológicas que asuman los gobiernos de los distintos países del mundo. Cualquiera sea. Pero no podemos construir una comunidad internacional con bombas, con guerras, exterminando a la humanidad, al medio ambiente, haciéndose los jefes y los hegemones de países para extraer sus riquezas. Hay que respetar, señores imperialistas, hay que respetar a los pueblos. El pueblo de Venezuela, hablo por él, es un pueblo digno, que exige respeto. El comandante Hugo Chávez, infinidad de esfuerzos hizo por mantener relaciones de respeto con el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha hecho ingentes esfuerzos, consuetudinarios esfuerzos para lograr relaciones estables, de respetos, de igualdad. No vamos a construir relaciones con ningún país bajando la cabeza. Vamos a construir relaciones con todos los países del mundo, como lo establece nuestra Constitución, que promueve la integración latinoamericana y caribeña, que promueve la paz. Lo vamos a hacer levantando la cara, alzando nuestra voz rebelde y diciéndole al mundo que aquí hay un pueblo decente que se respete. Es así, señores imperialistas, como nosotros pretendemos llevar relaciones de respeto con todos los gobiernos del mundo, inclusive el gobierno de los Estados Unidos. Haciendo este introito, pero quiero pasar a la materia que nos compete, o que nos ha llamado esta convocatoria, el tema electoral. Menos de 72 horas ya faltan para que el pueblo de Venezuela salga libre soberanamente a ejercer su derecho al sufragio. Ha sido un proceso interesante que ha dado mucha discusión en el país. Un gobierno, bueno, que respeta el pluralismo político, que respeta las opiniones políticas, que respeta los argumentos políticos de todos los entes y de todas las personas a vida cuenta de la libertad de expresión que hay en el país. a vida cuenta de ello, bueno, se hizo, se inició un debate y el presidente Nicolás Maduro el primero de mayo convocó, como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 347, tomando la iniciativa convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. esa iniciativa y las bases comerciales fueron sometidas al estudio y al pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia quien determinó la constitucionalidad de las bases comerciales y del hecho propiamente dicho Asamblea Nacional Constituyente. Dirimido la constitucionalidad que es un asunto que siempre la Fuerza Armada observa con mucho detenimiento en cualquier decisión de Estado que se tome en Venezuela dirimida la constitucionalidad de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de las bases comerciales que presentó el señor Presidente de la República quien convoca dirimida la constitucionalidad bueno hemos iniciado el proceso a través del Consejo Nacional Electoral rector de todo este proceso y por supuesto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acompañando al Consejo Nacional Electoral como siempre ha sucedido y como seguirá sucediendo esto en base al principio constitucional que nos llama como órganos del poder público a cooperar todos los órganos del poder público que por cierto emanan de la soberanía popular de la soberanía venezolana todos los órganos del poder público están llamados a cooperar con el Consejo Nacional Electoral en este caso para que el libre ejercicio del sufragio ese derecho consagrado en la constitución se haga una realidad el próximo 30 de julio en esa línea está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana actuando en el marco de la operación república constituyente 2017 donde bueno hay más de 230 mil hombres hemos estado aumentando aumentando la cantidad de efectivos milicianos y milicianas que han sido movilizadas para complementar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para complementar el trabajo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hasta ahora de acuerdo a la metodología que ha llevado el almirante Ceballo comandante estratégico bueno debo felicitar a todos mis compañeros de armas por el trabajo impecable pulcro de custodia del material electoral y también la preparación que hemos recibido para proteger al pueblo de Venezuela en el libre ejercicio del sufragio el próximo 30 de julio para ello bueno se han tomado muchas medidas ya es del dominio público una de ellas es decretar las zonas de protección especial de carácter temporal para la garantía del ejercicio del sufragio es una de las medidas más connotadas de este proceso más peculiares que bueno es primera vez que se adoptan este tipo de medidas a vida cuenta de los hechos de violencia que se han registrado en la calle de violencia política propiciada por factores de la oposición política venezolana no solamente alentados sino también promovidos desde el punto de vista logístico dada esa situación general que se ha dado en el país bueno hemos tomado esta decisión y como he dicho tiene un carácter temporal que va desde el propio viernes 21 es decir mañana a las 12.01 a.m hasta el primero de agosto a las 11.59 posmeridian pm en la noche medianoche ese es el espacio de tiempo que va a regir estos comicios en materia de seguridad y donde todo el sistema de justicia venezolano incluyendo el sistema de justicia militar jueces fiscales defensor público militar bueno van a estar o ya están desplegados asesorando a todos los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral asesorando a todos los comandantes de zonas operativas de defensa integral a todos los comandantes de áreas de defensa integral así pues que yo quisiera ya darle la palabra a la doctora una presidenta del poder electoral de la república bolivariana de venezuela y rectora del consejo nacional electoral muchísimas gracias en primer lugar por supuesto quiero agradecerle al general en jefe padrino al almirante ceballos y al ministro reverol por por esta reunión y por todo el apoyo y el trabajo conjunto que hemos llevado hasta el momento y que justamente esta reunión que hemos hecho en el día de hoy es una reunión de coordinación de seguridad es el estado todo involucrado por el bienestar de las venezolanas y los venezolanos en la protección de sus derechos políticos en las garantías de ese ejercicio libre de lo que son los derechos políticos como es el sufragio derechos humanos para que tengamos el día domingo una elección como siempre lo tenemos un evento electoral en paz en tranquilidad con gran civismo el estado todo venezolano en coordinación trabajando y de verdad un gran agradecimiento a la fuerza armada nacional bolivariana desde el poder electoral por todo ese trabajo inmenso sin el cual realmente no sería posible el trabajo que nosotros hacemos en relación a las elecciones quiero también decir que con todas las medidas de seguridad que se han tomado con los órganos correspondientes competentes aunado con las medidas electorales podemos sentir seguirnos con gran tranquilidad para que efectivamente este evento se pueda llevar en paz en tranquilidad pero en alerta en tranquilidad para las ciudadanas y los ciudadanos las venezolanas y los venezolanos porque las instituciones estamos alertas en precaución con medidas que hemos venido tomando y coordinando para garantizar justamente esa tranquilidad y esa paz para el domingo durante el proceso electoral que estoy estamos completamente seguros y seguras que va a ser tan cívico como siempre al día de hoy quiero decir que ya nosotros tenemos el 100% del despliegue lineal es decir hace dos días cuando hablé todavía nos faltaba Miranda y Distrito Capital porque son los dos últimos estados que mandamos hacia las regiones ya están en todas las regiones y además de eso para este momento casi o al mediodía del día de hoy tenemos casi el 100% del material electoral y tecnológico máquinas de votación en los centros de votación algunos 100% en todo el país algunos estados debido a condiciones climáticas o dificultades geográficas como siempre sucede como es el caso de Amazonas que siempre son de difícil acceso todavía nos faltan algunos dos municipios para terminar de llevar y de tomar y llevar a los centros de votación nuestro material electoral y las máquinas de votación sin embargo nuestras expectativas es que ya hacia el final de la tarde ese material ya esté en los centros de votación en Amazonas igualmente algunos centros de votación en Bolívar ya tenemos todo listo helicópteros algunos son en Amazonas y en Bolívar son de acceso a través de helicópteros y a través por vías fluviales pero estamos seguros que al final de la tarde ya estaremos con el 100% en el Lara tuvimos unos pequeños retrasos pero también podemos asegurar que en la próxima en la próxima hora ya estaremos con el 100% al igual que portuguesa que por razones también climáticas hacia las zonas más montañosas se nos hizo se nos puso un poquito difícil por cuestiones de lluvia acceder el material electoral hasta esa hasta esa zona consideramos que también al final de la tarde podemos contar el 100% de todo el país no solamente los centros tomados 100% sino el material electoral y máquinas de votación 100% en los centros de votación que participarán en este evento electoral del 30 de julio también asimismo ya tenemos completamente capacitados todos los operadores el personal técnico necesario ya hemos ejecutado además el 63% de las auditorías que teníamos programados y seguimos continuamos con lo que es la capacitación de los miembros de mesa así que como siempre aprovechamos todas las oportunidades para llamar a los miembros de mesa que han sido sorteados que acudan a los centros de capacitación para que sean capacitados para trabajar el día el día domingo recordemos que de acuerdo a la constitución es un deber constitucional actuar en la función electoral asignada por el poder electoral en este caso como miembros de mesa queremos queremos también decir algunas cosas en relación que han venido hemos venido viendo que ha sucedido creo que desde anoche y en las primeras horas de la mañana hemos recibido muchísimos mensajes donde se está circulando mensajes donde comienzan a decir cosas que son falsas por ejemplo que en la plaza Caracas el poder electoral tiene pensado instalar unas máquinas para que vote cualquier venezolano cualquier venezolana esas noticias que salgan de esta manera son falsas les pido a las venezolanas les pedimos a todas las electoras y los electores que estén atentos de lo que diga el consejo nacional electoral uno pudiera también preguntarse si no son mensajes interesados tendenciosos que lleven a la confusión y desmovilización de las electoras y de los electores nosotros hemos tomado la decisión para el día de mañana al mediodía una vez ya cierre campaña recordamos que la campaña se cierra esta noche a las 12 de la noche ya al día de mañana donde las electoras y los electores van a estar ya concentrados en la escogencia de sus candidatos y candidatos vamos a hacer al mediodía una rueda de prensa para aclarar para recordar para volver a decir todas y cada una de las medidas de contingencia en materia electoral de manera tal que las electoras y los electores estén completamente seguros a donde acudir en caso de una contingencia por violencia política les pedimos a todos y todas las electoras y los electores que no se hagan eco de estas cadenas que no se hagan eco de todas estas informaciones tendenciosas que lo que hacen es contribuir interesadamente en confusión y dispersión y desmovilización de las personas que quieran votar el día domingo nosotros oportunamente vamos a seguir informando de todas y cada una de las oportunidades para votar recuerden que ya hemos tenemos publicado en la página del consejo nacional electoral todo lo que usted quiere saber sobre estas medidas de contingencia en donde puede votar cuáles son las parroquias que están señaladas para que ha pasado algún tipo de violencia y que están habilitados para votar en cualquier sitio del municipio todo eso está en la página del consejo nacional electoral y además de eso se ha elaborado una guía que se llaman las medidas de contingencia para elecciones de la asamblea nacional constituyente 2017 guía informativa que ustedes pueden bajar pueden leer para cualquier información que necesiten en el día de hoy las vamos a estar actualizando para que podamos tener las últimas medidas que tomamos mañana al mediodía el consejo nacional electoral ya en tranquilidad sin campaña todo el mundo tranquilo para que puedan actualizar y estar seguros de cuáles son esas medidas a dónde acudir toda la información que hemos venido desplegando y les pedimos una vez más que cualquier duda que tengan sobre estas medidas electorales de contingencia en relación a la violencia política pueden llamar al 0800 votemos que esto es 0800 868 3667 acudir también a la página del consejo nacional electoral y además de eso estar atentos mañana y atentas a la información que oficialmente el consejo nacional electoral volverá a decir volverá a señalar y lo tendremos actualizado queremos recordar algunas cosas que son importantes por ejemplo una de las cosas fundamentales es que la votación es muy rápida y se va a hacer mucho más rápida si las electoras y los electores se van con la escogencia de sus candidatos y candidatas ya prehechas pueden acudir a la brújula electoral pueden acudir a la página del consejo nacional electoral a todos los medios que ustedes quieran y tengan tenemos las ferias también desplegadas hasta el día de mañana de manera tal que se informen para que la votación sea lo más rápidamente posible recordarles que planificar el voto es votar rápido recordarles una vez más que la cédula y la identidad es el único documento válido para votar muchas gracias palabras a cargo del mayor general Néstor Luis Reverol Torres ministro del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela saludar a las autoridades presentes el ministerio del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz en marco de este ejercicio democrático se pone a la orden del seofán y para ello hemos puesto a disposición del comando estratégico operacional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana 146 mil hombres y mujeres del cuerpo de policía nacional bolivariana de los cuerpos estadales municipales 6 CPC bomberos y protección civil para garantizar la seguridad integral de este importante ejercicio democrático que se va a realizar el próximo domingo para ello hemos diseñado un plan nacional de patrullaje con contención activa que tiene varios componentes entre ellos un componente de inteligencia de patrullaje y de reacción inmediata para atender cualquier incidencia que se presente antes durante y después del proceso electoral hemos tomado en consideración la estructura territorial que tenemos desde el punto de vista de seguridad ciudadana que son los cuadrantes de paz tenemos 2.119 cuadrantes de paz en todo el territorio nacional y hemos tomado 2.094 cuadrantes de paz terrestres ya que el resto son lacustres y marítimos y estos 2.094 cuadrantes de paz los hemos georreferenciado en todos los centros electorales para tener un sistema de alerta temprana y de reacción inmediata que permita atender cualquier incidencia que se presente antes, durante y después del proceso es importante destacar que hemos creado zonas de patrullaje de acuerdo pues a la caracterización del estado por ejemplo en el distrito capital tenemos 101 cuadrantes de paz y tenemos un promedio entre 8 y 9 centros electorales por cuadrante lo cual en las 22 parroquias de Caracas va a tener 11 parroquias la responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana y 11 parroquias la Policía Nacional Bolivariana para hacer un sistema efectivo de atención inmediata ante cualquier evento también es importante destacar que vamos a tener en todo el territorio nacional 96 lugares de procesamiento para delitos electorales importante destacar la participación de 672 funcionarios del 6 CPC y de los departamentos de investigaciones penales de la Guardia Nacional Bolivariana que van a estar en cada estado del país atendiendo todas las incidencias los delitos electorales y cualquier delito también desde el punto de vista de la justicia militar que se cometan antes durante y después de la jornada electoral estos lugares de procesamiento conjuntamente con un personal del 6 ICPC y de la Guardia Nacional Bolivariana van a estar dentro de esas zonas de patrullaje para atender los delitos que se presenten por parte del presidente de la mesa en coordinación con las autoridades del CNE y entregarlos al centro de procesamiento para la respectiva presentación en los tribunales ordinarios o militares en el caso que se presente bueno también recordar el contenido del decreto 2.992 decreto presidencial donde se declaran las zonas de protección especial temporal para el ejercicio del derecho al voto el próximo 30 de julio y que establece también las zonas de protección especial temporal pero también el contenido del artículo 8 de este decreto quien organice sostenga o instigue a la realización de actividades dirigidas a perturbar la organización y funcionamiento del servicio electoral o de la vida social del país será penado con prisión de 5 a 10 años de conformidad a lo que establece el artículo 56 de la ley orgánica de seguridad de la nación decreto que está vigente y que es importante también establecer todas las medidas de control que sean necesarias para evitar cualquier incidencia antes durante y después del proceso es importante también destacar de que estamos suscribiendo una resolución conjunta del ministerio del poder popular para la defensa interior justicia y paz para establecer el estricto control del desplazamiento fronterizo de personas tanto por vía terrestre aérea y marítima en la zona fronteriza es decir que la frontera se va a mantener la circulación de peatones como se ha mantenido también se mantiene la suspensión del porte de armas de fuego y armas blancas desde el 2 de mayo recordemos que está suspendido así como también se prohíbe el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde las 12 horas y un minuto antes meridien del 28 de julio de 2017 hasta las 11 horas con 59 minutos post meridien del martes primero de agosto de 2017 es importante destacar que todos los cuerpos de policía deberán proceder al cierre inmediato de estos establecimientos y comercios que incurran en este desacato e inobservancia de este artículo se prohíben en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral en las mismas horas y fechas indicadas es importante destacar que es una violación a la constitución de la república bolivariana venezuela quien constriñe o conculca el derecho que tienen los venezolanos y venezolanas de desplazarse libremente por todo el territorio nacional así también hemos establecido también la prohibición el traslado desplazamiento transporte empleo u operación de maquinarias pesadas en todo el territorio nacional llámese maquinaria retrocavadora dragalina minicargadora es decir para evitar para evitar trabajos antes durante y después del proceso que pueda tener alguna interrupción desde el punto de vista de comunicaciones y transmisiones de los resultados así como así como también se mantiene la prohibición de la distribución y comercialización al mayor y de tal de artificios pirotécnicos y de artefactos de elevación por combustible sólido en todo el territorio nacional y también vamos a producir en los próximos días una prórroga a través de una resolución conjunta por 90 días de esta prohibición de artificios pirotécnicos así como también hemos acreditado un personal de oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana del ceofán quien estarán encargados y tendrán el control operacional de los cuerpos estadales de policía y 19 cuerpos municipales de policía en el territorio nacional a partir de mañana hasta que termine el proceso electoral nosotros invitamos al pueblo de Venezuela a este importante ejercicio democrático participativo y protagónico nuestro presidente constitucional de la república bolivariana venezuela ha convocado una asamblea nacional constituyente como único camino para construir la paz y nosotros juntos la garantizaremos y cumpliremos todo lo que establece la constitución y las leyes de la república para garantizar la paz y la seguridad en nuestro país muchas gracias palabras a cargo del almirante en jefe remigio ceballos y chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana bueno muy buenas tardes lo primero que tenemos que destacar acá es un trabajo integrado rellenando de la fuerza de la fuerza